Se filtra el discurso de Tamames, la moción de censura, el afán de Sánchez es dividir a los españoles. A lo mejor esos titulares, como ya saben lo que va a decir Tamames, pues lo están adelantando, ¿no? Bueno, pues no es exactamente así porque Al ha dicho ya que va a cambiar el discurso y me consta de que es así, lo cual me llena de felicidad porque significa que va a endurecerlo muchísimo y va a decir algunas cosas que no iba a decir antes. Pero te quiero dar la noticia, la exclusiva. Mira, voy a hacer lo siguiente. Pase lo que pase el día de la votación, pues Tamames va a sacar un 15% de votos. Es decir, si le votan los de Vox y se le vota algún despistado de Ciudadanos, pues puede sacar a lo mejor el 16% de votos. Vamos a poner que saque el 16% de votos. Bien, pues yo ya he hablado con la empresa sociométrica que me ofrece más garantías en este país y voy a hacer una encuesta, voy a hacer una encuesta inmediatamente después, al día siguiente de que sea la votación, donde se van a plantear una serie de temas estrella. O sea, voy a recoger, la encuesta va a recoger los temas estrella, va a defender, no más de cuatro. Pero te voy a poner un ejemplo para que nos sigan nuestros telespectadores. Por ejemplo, el primer tema, que ese es seguro, eso es un fijo y además le ha dicho Ramón que está en el papel que se ha filtrado y ha dicho además que lo va a decir. El tema de que hay que cambiar de inmediato la ley electoral. ¿Por qué razón? Porque esta ley electoral permite una sobreponderación de los enemigos de España. Sus votos valen cinco veces más que los votos de los demás. Y esto hay que cambiarlo. Eso sería el uno. ¿Cuál sería el dos? Eso sería el uno. Bien. Entonces, esa sería pregunta número uno. Y entonces, ¿qué es lo que va a preguntar la encuesta? ¿Está usted de acuerdo? No sabe, no contesta o está en desacuerdo. Y así el resto de las cuestiones, que no se las voy a adelantar, porque además, para no perder el tiempo aquí, porque yo más o menos tengo ideas de cuáles van a ser las principales, pero no estoy 100% seguro. Cuando haya hablado, lo sabremos. Bien. Entonces, una vez hechas estas cuatro grandes cosas, estoy absolutamente seguro, absolutamente... A lo mejor me equivoco. Y si me equivoco, bueno, pues me equivoco. Que el 60%, por lo menos de los españoles, van a estar de acuerdo con el señor Tamames. Una quinta pregunta va a ser. ¿Considera usted un teatrillo, una bufonada, una pérdida de tiempo el que Ramón Tamames haya presentado la situación real de España a los españoles? ¿Eh? ¿De acuerdo? No sabe, no contesta y en desacuerdo. Bien. Sí como espero. Sí como espero. El 60% de los españoles, el 60% de los españoles, o más del 50% de los españoles, está de acuerdo con lo que Tamames, con los temas estrella que Tamames ha planteado, y desde luego no está la gilipollez de la gente. Pero Roberto, esas preguntas, y perdone que haga de abogado del diablo, es como si preguntan a la gente, ¿está usted contra la guerra y el hambre del mundo? Exactamente. No, 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 vamos a ver, perdón. Ramón Tamames va a hacer una serie de propuestas concretas, una serie de críticas al sistema y de propuestas para salir de la situación. Porque, por ejemplo, te podría haber dicho, pero entonces esto me lleva mucho más tiempo, del que seguro que no dispongo, el tema del planteamiento de la independencia energética y económica de España, que destruyeron el señor y alimentario de España. Te podría plantear esto. Pero bueno, yo te quiero decir, yo te quiero decir que si el 60% de los españoles está de acuerdo con los puntos claves de Tamames, y dice además que su intervención les ha servido mucho para saber cómo está la situación en España, entonces... Ya le entiendo a usted que eso sería un éxito de emoción. Es que el Parlamento de España no representa a los españoles, y el PP no representa a sus votantes, y a partir de ahí lo que quieran. Entonces, estoy dispuesto, vamos, mejor dicho, no estoy dispuesto, lo voy a hacer, y bueno, usted... Pues, don Roberto, usted, la moción de censura es esta semana, usted va a hacer la... La semana que viene, la semana que viene. Sí, la semana que viene, usted sabe que está en su casa, entonces hagamos una cosa, cuando tenga esos datos, los venimos aquí y lo debatimos. Y por cierto... Se lo agradezco infinito. Gracias.